¡Mira qué lindo, Luis! ¿Sabes qué, Luis? Vas a jugar a... Vamos a salvar a la princesa. ¿Te parece bien? ¿A quién escogerías tú para salvarla? Eh... A la de amarillo. ¿A la de amarillo? ¿Cómo se llama la de amarillo? Arely. ¡Ah! Muy bien, entonces vamos a salvar a la de amarillo, que es la princesa Arely, que le vamos a poner su vestido en este momento rápidamente. ¿Qué es esto? Ahí, porque es una princesa. Mete la mano. Mete la mano ahí. ¿Esto no es de princesa? ¿Cómo no? Claro que es una princesa preciosa. Mira nada más. Y luego ya con la percha que tienes, pareces una... Voy a parecer... ¿Te pareces a una princesa novéstica? Y me parece a ti. ¿Eh? Ahí está. ¡Ay, majito! ¿Esto no está bien puesto? ¡Es un vestido! Pues es que es un vestido. ¡Tudo de veras, en serio! ¡Ahí está! ¡La princesita! ¿Dónde está su corona? ¿Dónde está la corona de la princesa? Sí, cómo no. Aquí está la coronita de la princesa, que la compramos en una de las hamburguesas. Ok. Aquí está. Ok. Ahí tenemos a la princesa, que va a ser brutalmente amordazada. Y tienes tres frases que tienes que adivinar. Si tú adivinas una, te vas a ganar 200 bono. Acábatelos, cortesía de Soriana, ¿sale? Si adivinas dos, te llevas 300 bono. Acábatelos. Y si adivinas las tres frases, mi querido Luis, te vas a llevar 500 bono. Acábatelos. Pero vas a tener nada más dos minutos, porque hay una bomba exactamente en la cabeza de la princesa, que si llega a estallar, no lo vas a poder salvar. ¿Te parece bien, mi querido Luis? ¡Se muere! ¿Estás bien? Ok. Ahí viene la primera frase. La primera frase es... Cerebra, Cerebra, Consoliana, es mi centenario. ¿Qué dice Luis? ¿Es mi centenario? ¿Eh? Sí. Cerebra, Consoliana, es mi centenario. ¿Es mi centenario? Eso es, es la primera frase. Llevas 200 bono. Acábatelos. Los mejores precios y ofertas en Cerebra. ¿Eh? Los mejores... ¡Ah! 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 Los mejores precios y ofertas en Cerebra. ¡Ah! Los mejores precios y ofertas en Cerebra. ¡Ah! 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 Los mejores precios y ofertas en Cerebra. Y ofertas en Cerebra. ¡Ah! Vete otra vez, Luis, dímelo. Los mejores precios y ofertas en Cerebra. ¡Ah! 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 Te salvaron, mamacita de mi corazón, ¿eh? Oye, Luis. Ahí está conmigo siempre ganan. ¡Qué listo eres, Luis! ¡Suscríbete!